Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden escuchar música en Discord con otras personas, compartir su música, etc. Así que pues vamos por ello. Bueno, yo ya estoy aquí en Discord, ustedes pueden abrir su chat en Discord. Y bueno, una vez que ya tengan su chat aquí en Discord, bueno, vamos a agregar el siguiente código para que puedan agregar su música súper fácil. Van a irse al símbolo de más que tenemos aquí en el chat, van a darle clic y después van a ponerle a Use Apps y bueno, van a seleccionar cualquiera. Después vamos a eliminar lo que sería todo hasta lo que es la diagonal. Una vez aquí van a ponerle Play. Ok. Y una vez que tengamos Play, vamos ahora a irnos a Spotify. En este caso, bueno, hay muchas canciones, ustedes saben que Spotify tiene demasiadas canciones, pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, este mix. Lo que queremos es darle clic en Share y copiar el link de Playlist. Una vez que ya copiaron el link, van a irse otra vez a Discord. Al lado de Play van a pegar el link, van a poner espacio y pegan el link. Ok. Y una vez que lo tengan así, simplemente van a darle Enter. Y vean cómo se va a compartir la música. Ven. De esta forma, puedes compartir con tus amigos en Discord la música que estás escuchando. Pueden ponerlo Play en el mismo momento y pueden empezar a escuchar su música que ustedes gusten. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.